Música De no ser por sus defectos que los hacen imperfectos, multitud de animalitos pudieran ser muy bonitos. Música Lo decía Aquiles Nasoas, con mucho humor, en su proa ya se fue de este mundo con un sarcasmo a algo inmundo. Música Si no fuera que recula muy linda fuera la mula, pero sería mucho más chula sin tanta carga cual la gula. Música Si no fueras por el pico muy lindo fuera el perico y sería el hombre más rico si no abriese tanto ese hocico. Música 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 De no ser tan erosivos que lindos fueran los chivos y altamente corrosivos son los humanos abusivos. Música Música El día en que no nos pinches, serán muy bellas las chinches, haciendo el mal son con pinches, con padres con subarrinches. Música Cuando el violín se le quite, será lindo el mapurite, no deja de tomar, desquite el hombre a quien le replique. Música Música Y nuestro creador, dibujante, nos legó su secular paz, pero el hombre, beriguelante, deshecha, descanso y solaz, buscan defeitos abundantes a las bestias y animalidad. Música Y no les es preocupante, el vicio de armas y criminalidad. Música Música Poema, réplica, al poema, algunos animales y su defeito, de aquí de Nazoa, de el libro de los animales. Música Música En boxe de Gengarelli Valentina García y Leomar Alessandri Suárez Campo, formando ciudadanía y el arco iris de los niños. Música 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 Música